En efecto, gracias compañeros en estudio, auditorio de Hable Como Habla en la ciudad de Santa Rosa de Copán Una ciudad que impulsa, que promueve el arte y la cultura Estamos en este momento en la Casa de la Cultura de la ciudad de Santa Rosa de Copán Que tiene un programa interesante de música en diferentes disciplinas Mucho gusto Tulio, Tulio Guardado, maestro de música en la Casa de la Cultura Tulio, realmente tengo entendido que semana a semana se hacen grupos de niños de diferentes barrios y colonias Para impulsarles en diferentes disciplinas el tema de la música Agradecidos con Dios y la oportunidad que nos dan nuestras autoridades Que nos han permitido llegar a estos niños, jóvenes y adultos Para que reciban este hermoso arte y lo puedan desarrollar Déjenme comentarles, Santiago, que nosotros nos sentimos contentos Porque cada año la matrícula de nosotros no baja de 100 niños Entonces, esto se debe pues al buen trabajo que hemos venido desarrollando Y bueno, actualmente estamos trabajando lo que es violín, viola, cello, guitarra, bajo, batería, canto, vocalización Y realmente estamos contentos, como le decía Extra Cámara El apoyo fundamental que nos han dado organizaciones como la Cooperación Española Que nos ha dado los instrumentos musicales que se necesitan El apoyo que nos da directamente nuestro alcalde Aníbal Alvarado El apoyo de la Dirección Departamental de Educación El licenciado Carlos Alvarado que nos ha dado una apertura increíble para este tipo de proyectos Y obviamente nuestro director Don Wilman Torres El cual pues también le apuesta mucho al arte Y por ende somos una ciudad tranquila y señorial Porque yo creo que el arte va de la mano con la educación Y por ende tenemos ciudadanos de calidad Tenemos entendido que la mayoría de estos cursos son gratuitos Porque son financiados por la municipalidad Aunque hay algunos que sí pueden ser financiados por quien quiere aprender Es correcto, muchos de ellos Nosotros recibimos una donación económica que nos hace la Corporación Municipal de la Ciudad También instituciones como Cooperación Española Como le decía la Dirección Departamental Que nos apoyan con los niños O sea, aquí no es una limitante que no puedan pagar una matrícula Una mensualidad Déjeme comentarle también Que el costo que ellos tienen por aprender a ejecutar un instrumento musical Es de 150 lempiras Por ende nosotros le damos la guitarra Le damos el instrumento musical, se lo prestamos Le damos también todo lo que son los útiles de trabajo Entonces no hay nada que le impida al niño, al joven o al adulto Aprender a tocar Solo está en que ellos tengan la voluntad y la paciencia Y el gusto por el arte, ¿verdad? Muchas gracias, Tulio Guardado Maestro instructor del área de música en la Casa de las Culturas Así como están abiertas las puertas Para que niños, jóvenes y adultos puedan venir Y todavía estén a tiempo Para aprender a ejecutar un instrumento Y ser parte de este mundo tan bonito, artístico de la música Compañeros, desde la ciudad de Santa Rosa de Copán En la Casa de la Cultura Las imágenes son de David Villa y yo soy Santiago López Regresamos a Estudios Principales de Hable como Habla Televisión Digital